Queridos hermanos en el Episcopado, queridos venezolanos y venezolanas, hermanos todos en el Señor, los saludo con afecto, con ocasión de la beatificación del Venerable Doctor José Gregorio Hernández Cisnero. Yo sé con cuánta ilusión esperaban desde hace muchos años el momento en que la Iglesia confirmase algo que ustedes querían firmemente, que el médico del pueblo está junto a Dios y que junto a Nuestra Señora de Coromoto intercede por sus con nacionales y por todos nosotros. Les confieso que no encontré un venezolano aquí en el Vaticano, o sea en la plaza o en la audiencia privada, que en la mitad de la conversación al fin dijera, ¿y cuándo es la beatificación de Gregorio? Lo llevaban en el alma. Bueno, ahora se logra este deseo. El doctor José Gregorio se nos ofrece a los cristianos y a todas las personas de buena voluntad como ejemplo de creyente discípulo de Cristo que hizo del Evangelio el criterio de su vida. Buscó su vocación, observó los mandamientos, participó cotidianamente en la Eucaristía, dedicó tiempo a la oración y creyó en la vida eterna. Como de echado de bonomía personal y de virtudes cívicas y religiosas, de apertura de sensibilidad ante el dolor, de modestia y humildad en su vida y ejercicio profesional. Y también como un hombre amante de la sabiduría, de la investigación, de la ciencia, al servicio de la salud y de la docencia.